Música Me ha hecho sentir como estuviera en mi casa Me gusta aprender de muchas culturas Así como mis amigos del Colegio José Encina Música Nosotros hemos ido a Impitato Cascada Para que ellos nos enseñen su lugar, su terreno, donde viven Y ahora ellos han venido acá para que nosotros les enseñemos como es acá Y es que esta vez los niños achanincas de la comunidad de Impitato Cascada en la región Junín Llegaron a la capital para devolverles la visita a sus amigos del Colegio José Antonio Encinas Que estuvieron en su comunidad hace unos meses Para que juntos continúen descubriendo el valor de este aprendizaje verdadero y único Y me ha enseñado a valorar las culturas de otros lugares como los de los achanincas A integrarlos en el grupo A no ser discriminador y permitir que me discriminen A compartir, a ser verdaderos amigos Porque nos hace unidos Unidos somos puertos Diferentes en costumbre pero iguales como peruanos Para eso, cada alumno del JAE tiene como amigo personal a un achaninca Lo acoge en su casa y comparten todo Fortaleciendo así este intercambio Mi papá se sentían felices por tener a alguien nuevo en la familia Gracias a esta experiencia me siento más independiente Y estoy empezando a amistarme con otros amigos como por ejemplo a Selenia Que es de otro lugar Aquí en Lima he jugado con mi amiga y me he enseñado a usar la computadora A mí me gustaría usar la tecnología pero usando, respetando mis culturas Música 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 Nos divertimos haciendo esculturas en la arena Trabajábamos unidos Juntos en trabajar por lo que queríamos conseguir Música Y así unidos consiguieron verse unos a otros como verdaderos peruanos Música 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 El parque de las leyendas es bonito Pero lo que no me gusta del parque es que le tengan encarcelados a los animales A mí me gustaría que los animales tengan más espacio como en la selva Porque los he visto tristes, los animales no están en su hogar Conociendo sus formas de vida y sus culturas, ellos también fortalecen su voz frente a los problemas del país Aquí en Lima el aire es contaminado El cielo es gris, no veo estrellas En la ciudad hay poca, sabes por qué hay edificios y no árboles Música Experiencias como estas deben multiplicarse en todo el país Donde muchas veces es costumbre de políticos, autoridades y algunos ciudadanos Excluir a comunidades alejadas Felizmente, a xánicas y limeños, no adultos, están trazando el camino del cambio Música Le hemos regalado hoy a nuestros amigos un polo Que significa que siempre vamos a ser amigos Música Nosotros los peruanos deberíamos tener importancia a estas comunidades La naturaleza es más importante porque también es la vida también Música Ahora el círculo de este intercambio se acaba acá Pero eso no se queda así porque aunque ellos se vayan invitados y nosotros nos quedemos acá Siempre nos vamos a quedar con las enseñanzas que nos dieron con todo su cariño y con toda su solidaridad No voy a tener la mano, así que me lo voy a dar aquí, así que no soy peruanos ¡Esta es la chichilla de Montalado! ¡Muchas gracias! Música ¡Muchas gracias! Música 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 Así, así, así Música Música Sabora selva Música Para toda la mazomía ¡Gracias!